Me pide trap Para volar Me pide trap Me pide trap Para volar Esa baby pide trap Y yo me pongo travieso Empezamos a volar Te voy a buscar Y así es un sueño Esa nena pide trap Que yo me pongo travieso Hoy te voy a ir a buscar Así que el infierno atravieso Estoy en busca de la cima Porque no me agrada el medio Soltando palabras sagradas Encima la grada hace parte del miedo Mis panas disparan mil balas Observo desde un punto ciego Ahora que estoy sin mis alas Con la mirada voy bajando el cielo Soy como Paulo Dybala Poniéndole orden al fuego Causando un incendio Sintiendo el misterio Viviendo en un sueño de Paulo Coelho Si no les agrada No los agredo Mentos logrados Se prenden fuego Ya lo he logrado Domino el reino Soy el que controla todo el imperio Me encuentro en medio de necios Que nacieron sin noción Sin generar un desprecio Desprendo otra dimensión No me vas a poder frenar Así que bájate del pony Soy astuto como el Chapo Guzmán Voy por los tres puntos Los Chapos Uno Sioni Bajando a los haters Con la calidad De Kobe en los Lakers Con los empachas De rimas Se scratchan Les corto la racha Destrono a Mayweather Por lo que te duele No creo que aguante Llegaron los reyes Bajaste los guantes Cruzaste la raya Entraste al combate Toda esta talla Estalla parlante Te faltan Agacha Vaya que gilada Soy un vidente Vigente en la nada Es muy evidente Vigente espantada Porque te teniente Te miente en la cara Adiós del tridente Le clavo la espada Adiós a los haters Mis temas son para Toda esa gente Que no da la espalda Esa baby pide trap Y yo me pongo travieso Es una obra de art attack Hecha con las manos del cielo Esa nena pide trap Y yo me pongo travieso Entras el habla por atrás Te voy a buscar Y el mundo travieso Estoy hecho todo una flama Mejor dicho todo un incendio Eso no les está gustando Y están gritando En modo silencio No me interesa si hablan Yo soy el que lo está viviendo Mientras que tu baby me llama Tus restos siguen en el suelo Voy por esa diva diabla Que baila Santa en el infierno Brindamos con un fondo blanco Olvidamos el pasado negro Sé que la cumbia la cambia Pero esta melodía La pone loca la noche La provoca todo el día ¿Quién lo diría? Que por esa gata todo lo daría Me mata, me atrapa, no trapa fantasía Me encanta esa santa con tanta alegría Dice que nadie la entiende Así que ahora es mi bitch Ella quiere ser mi Lilo Vos siempre vas a ser stitch No necesitaba desprecio Está pidiendo ser feliz Ella disfrutaba el silencio Y vos gritabas como Valeria Lins Muchos no van a durar Si respiran de mi aire Asumo que actúan como Adrián Suárez Yo lo vacuno, me siento Luis Suárez Escribo frente al cantinero Que pasa la escoba en el bar Tiene pinta de pistolero Instinto de Pablo Escobar Mantiene lleno el cenicero Se quiere escabear el caviar Es como Macri en Cambiemos Sabemos que na' va a cambiar Le dan la pasta y se alegra Yo soy la posta en la pista Por entrar a mi lista negra Hoy tengo a tu negra lista La vida no está resuelta Y hay gente que se la rasca Que no para de dar vueltas Se parece en Guido Casta Yo giro de la ruleta Por si la suerte me acompaña Igual es un mito, no la necesito Para lograr mis hazañas